A primera hora estuvimos con el alcalde donde estuvimos discutiendo algunos elementos técnicos de futuros establecimientos de salud que van a estar acá en Colina, así que ahí compartimos con sus equipos técnicos para también tener los resguardos de que los temas se trabajen bien técnicamente con los modelos que tiene el Ministerio, porque esto todo tiene financiamiento público, así que eso quedó claro. Y después nos fuimos a trabajar con algunos temas con los trabajadores del CEFAM de Esmeralda, donde también debatimos algunos temas de cómo mejorar esto de la lista de espera. Bueno, es el segundo encuentro que tenemos del Servicio de Salud Metropolitano Norte con las autoridades locales y con la comunidad para discutir temas que son trascendentes en términos de la importancia que tiene la atención de salud. En este caso, y hoy en particular, estamos evaluando lo que son las listas de espera, que es un tema súper sensible, listas de espera para la atención de especialidad en los hospitales. y bueno, ya las autoridades han conversado y ahora también es una parte sumamente importante en términos de cómo ven ellos el problema y también de ideas que surgen desde la misma comunidad para solucionarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!